Vos tenés que hablar con Antonio. Dale. No, yo lo que tengo que hacer es irme. Me tengo que ir bien lejos de acá. Y volver cuando todo esto se termine. Eso es lo que voy a hacer. No, Julia, vos te tenés que quedar acá. Y más que nunca te tenés que quedar. Quedarte y jugarte la última carta. Ay, Cuca, ya está. Pero ya me jugué con todo. ¿No te das cuenta que perdí el juego? Pero lo hablaste, le dijiste. Claro, le dijiste lo que sentís. Que lo querés, que lo amás, que te falta el aire si no estás con él. Que querés formar una familia, que te querés murir a su lado. Esas cosas, ¿le dijiste? Él sabe muy bien lo que siento, no hace falta que yo se lo diga. ¿Vos lo viste últimamente a ese hombre? Sí. Y bueno, ¿viste que no le entra la pena dentro del cuerpo? Te ama, Julia, él te ama. Claro. Él necesita que vayas y que le digas tu verdad y hacelo ahora porque si no va a ser tarde y te vas a arrepentir. Es peor quedarse con la culpa que con las ganas, Julia. Es tu oportunidad, andá ahora. ¿Y qué vas a hacer? Está bien, está bien, tienen razón. No me lo voy a perder.